Aplausos A mí me gusta besar a mi mujer en privada. Dile, dile, don Melitón. Para que vean lo bien que me ha dado con usted, me ofrezco un beso de mi adorada esposa Daniela. ¿Qué? ¿Las botas? ¿Sí? ¿Las botas se respetan bien? ¡Las botas! ¿Y qué mejor? ¿Diabesco? ¡Toma! ¡Alejandro! 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 Gracias.